Hola a todos, soy Oliver de Blendus.es y hoy os voy a explicar la opción de Lock Object Modes es una nueva opción de Blender 2.80 y en un par de vídeos que os voy a dejar por aquí arriba que hice recientemente, intenté explicarlo y vimos un poco que sí, podría estar útil pero a veces no se ve realmente la utilidad de una herramienta o de una opción hasta que no se necesita en un proyecto real entonces os voy a enseñar un caso que tengo por aquí en el que como podéis ver tengo unos cuantos planos con textura que no os puedo enseñar pero son unos cuantos planos que tienen texturas y tengo estos huesos que tienen que mover esos planos entonces tendría que mover esos planos en modo pose para hacer la animación pero antes de poder mover esos planos tengo que emparentarlos a los huesos bueno, una cosa que ocurre por defecto en Blender 2.8 y que de hecho, alguno de vosotros hace unos días o incluso la semana pasada o hace un par de semanas ya no recuerdo, me comentó en un email que tenía problemas con la selección de huesos y esto y en aquel momento no se me pasó por la cabeza que podría ser por esta opción pero fijaos lo que ocurre y esto es diferente a versiones anteriores que yo ahora mismo no puedo seleccionar esos planos y esto, por ejemplo, para seleccionar esos planos tengo que salir al modo objeto seleccionar esto de aquí venir con mayúsculas seleccionar este esqueleto este rig, este armature pulsar control tabulador o entrar aquí al modo pose y entonces sí, podemos seleccionar uno de los huesos y aquí podríamos emparentar ¿vale? vamos aquí a bone y entonces este plano se emparentaría a ese hueso ¿vale? ya veis que es muy enrevesado y además, si ahora quiero seleccionar otro plano por la razón que sea no me deja ¿por qué? porque por defecto en Blender 2.80 tenemos esta opción de Lock Object Modes activada esto significa que no podemos seleccionar un objeto que está en un modo de interacción diferente al que tenemos seleccionado como activo ¿vale? entonces, en el momento en el que seleccionamos un armature el armature tenemos modo pose pero no tenemos el modo pose en un plano, por ejemplo con lo cual, ya no nos deja saltar de uno al otro ¿vale? entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente desactivar esta opción y entonces, ahora sí nos permitirá, sin ningún problema seleccionar distintos tipos de objetos para hacer esos vínculos ¿vale? y entonces diréis ¿pero entonces no merece la pena tener esta opción siempre desactivada? pues sinceramente creo que por defecto debería estar desactivada porque es un comportamiento que me parece más lógico el que no nos bloquee esa opción pero sí que es verdad que para ciertas cosas puede ser útil tener la opción de Lock Object Modes activada como por ejemplo cuando estamos animando y si estamos en modo pose no queremos que nos permita seleccionar las mallas que están alrededor sino que dé preferencia y solo nos permita seleccionar los huesos dentro del armature de ese personaje ¿no? pero bueno en ese caso simplemente podemos bloquear esto ¿vale? yo por defecto lo desactivaría es algo que me pilló por sorpresa me encontré con ese problema y no sabía muy bien por qué era hasta que me acordé de que ahora tenemos esta opción así que decidí hacer este vídeo rápidamente para que vierais un caso práctico en el que esto es útil y en el que pues necesitamos desactivar esta opción para facilitar un poquito el workflow así que nada espero que os ayude y nos vemos en el próximo vídeo recordad que a finales de esta semana si todo va bien tendréis disponible el curso de Blender 2.80 en mi página web y tan pronto como sea posible después de eso le estará disponible también aquí en el canal de YouTube así que suscribiros ved otros vídeos por supuesto y nada nos vamos viendo suscribiros no hay más no hay más no hay más ¡Gracias!